De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Contentos? ¿Felices? ¿Bendecidos? Pues esa es la palabra ¿Cómo estamos? Bendecidos No, que no estoy bien, mira, sí, más o menos No, sí, estoy bien, no Bendecidos Bendecidos, porque si estoy bendecido Estoy bien, estoy contento Y si tengo dolores Y si no me está yendo bien Y si tengo problemas Al estar bendecido Esos problemas van a salir Yo estoy convencido Y en la fe Por la bendición del Señor Que vamos a salir adelante Por lo tanto estoy ahí Con esa alegría esperanzadora Así que las bendiciones Siempre, hermano, querido Siempre Si yo me digo en la mañana Mi Señor amado Bendíceme Señor, bendice mi día Bendice mi tarde Lo que voy a hacer Vamos, ayúdame Ya Está bendecido Y donde tú vayas Tienes que llevar esa bendición Pero se tiene que notar Porque se la vas a llevar En la alegría Se la vas a llevar En el optimismo En levantar En ser la luz del Señor ¿Ya? Para que crean Que las bendiciones del Señor Están estando Y si no Bueno, Señor Ayúdame Porque parece que no las he recibido Y yo las estoy ahí Estancado Ahí está No, entró mi corazón Pero ahí en un huequito Nomás No, entero el corazón ¿Ah? Entero el corazón Y hoy día Felices y contentos Porque celebramos una fiesta Muy preciosa Y que nos enseña Es la presentación De Niña Jesús En el templo La mamita virgen Cumplió con todo Jesús cumplió Con todas las leyes Él era Estaba Y Llegaba algún momento De la vida De los recién nacidos Los varones primogénes Tenían que ir al templo ¿Ah? A presentarlo Y allá fue Jesús Con su papá Y su mamá José María En familia Qué lindo ¿Ya? Y había un hombre justo Y vamos a ver Qué pasa cuando este hombre justo Llamado No es cierto Simeón Ella logra Y Entrar Y se encuentra Y dice acá En Lucas 3 Había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Hombre justo Y piadoso Vino al templo Movido por el espíritu Y cuando sus padres Entraban con Jesús Para cumplir lo que mandaba La ley Simeón lo tomó En sus brazos Y bendijo a Dios Diciendo Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Que muera en paz Mis ojos han visto Tu salvador A quien has presentado A todos los hombres Como luz Para iluminar A las naciones Y la gloria De tu pueblo Su padre Y su madre Estaban admirados De las cosas Que decían Jesús Simeón Los bendijo Y dijo a María Su madre Este niño Hará que muchos Caigan O se levanten En Israel Será signo De contra de acción Y a ti misma Una espada Te la atravesará El corazón Así quedarán Al descubierto Las intenciones De vos Palabra de el Señor Palabra de Dios Que lindo Aquí este hombre Feliz Ya sabe Había recibido Sabía que no se iba a morir Antes de conocer al Mesías Lo reconoce Y canta Este cántico maravilloso De este hombre Y Alaba Y los bendice Y le predice A esta madre Una espada Atravesará tu corazón Y este hijo Va a ser de contradicciones Porque el que no lo quiere Va a contraer Lo mataron Ya Entonces Que nos dice Y que nos enseña Hermanos queridos Este momento Que presentémosle Yo por lo general Le digo Mamita Virgen Aquí cuando presenta Jesús Ahí en el templo Presénteme a mí A mis hijos A mis nietos Este momento Preséntaselo al Padre Para que los bendiga Así que aquí Tú y yo Hoy día Digámosle Que tenemos En el corazón Aquí Queremos Que está allí Con problemas Tú y mi Y nuestra familia Digámosle Mamita Virgen Vamos Junto con José Ofrezcan Este momento Que estamos pasando Para que el Padre Lo reciba Y lo bendiga Con fe Sí Con fe Así que Mamita Virgen Cuídanos Y protéjanos Para que nada Ni nadie Nos aparte Del camino De tu amado Hijo Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita paz Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz Bendita paz Bendita paz Bendita paz Bendita paz Que me alimenta Bendita paz que me sostiene bendita luz que me ilumina bendito amor bendita paz bendita luz bendito amor bendita paz bendita luz